¡Suscríbete al canal! Pone juego, nombre, dificultad ¿Vale? Funciona todo perfectamente ¿Y cómo se instala? Pues simplemente Lo que tenemos que hacer es ponerlo Como textura ¿Vale? Como si fuera una textura normal Y corriente Así que bueno, pues no solo cambia Las opciones ¿Vale? Sino que también si entramos A un mundo, pues podemos ver Que se llama piedra, roca, tierra ¿Vale? Y tenemos todos los nombres De todos los bloques, por ejemplo, arcilla Rosa, mineral de oro No sé, cortadora de piedra Pintura ¿Vale? Tenemos absolutamente Todo, el cartel, el pastel No sé, spawn de araña, spawn de creeper Spawn de vaca, de pollo Cubo, antorcha, ¿Vale? Tenemos absolutamente Todo, todos, todos Todos los objetos ¿Vale? Los ítems y los bloques Pues los tenemos aquí Y pues creo que no tengo mucho más que decir Nada más os invito a pasar amablemente por mi canal Sin compromiso, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo le podéis dar like y podéis compartir Que ayuda muchísimo Y así me ayudaréis a crecer como youtuber Como dice mi amigo BestiaGamingPi Que os recomiendo que paséis por su canal Y bueno, después de tanto que me enrollo Y me pongo a hablar y después nada Bueno, nada chavales Espero que os haya gustado Lo que se dice Y bueno Terminamos con una vista al mar Y un saludo Y adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.